Hola, soy Vash. Hola, soy Lish. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, como estarán viendo en el título del video, el día de hoy les traemos un video bastante especial que es aquella continuación de ese fanfic que comenzamos hace tres meses y sí, debido a mí, por mi culpa, no habíamos traído la continuación, pero bueno, decidimos que al fin era el momento y aquí lo tienen. Pero bueno, los créditos son a la gran Lish. Y bueno, espero que en verdad les guste mucho el fanfic porque me esforcé muchísimo haciéndolo. Además, una cosa que les quiero decir es que este va a estar bastante más largo que el otro porque creo que hice aproximadamente 13 viñetas o más o menos así y este es prácticamente el doble o un poquitito más. Por lo cual, espero que les guste mucho porque en verdad me esforcé muchísimo haciéndolo. Y de hecho, tal vez se podrán dar cuenta de algunas cosas, por ejemplo, de que a veces está un poco mal hecho o se diferencian mucho entre sí porque los hice muy diferentes de tiempo, pasaba mucho tiempo y por eso algunos están medio mal hechos, en teoría, porque no me salían muy bien. Pero bueno, espero que les guste mucho. Bueno, y antes de comenzar, este fanfic va dedicado para el Holmes, un suscriptor del canal que nos apoya bastante. Así que saludos y siempre pone Tim hasta por Rebeca, así que aquí lo tienes, este fanfic. Espero te guste, aunque sea un poco triste, pero ya lo irán viendo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Después de lo que sucedió con la hermana Lily, las cosas se volvieron muy tensas entre ambos. Luego de eso, decidí que lo mejor era irme, así se calmarían las cosas y después cuando vuelva todo pueda estar normal otra vez. O eso espero. Es así como volví a la capital. ¿Hasta? ¿Rebeca? Al regresar a la capital, tuvo la sorpresa de reencontrarse con una vieja amiga. ¿Hasta? ¿Cuánto tiempo? Hace mucho que no te veía. ¿Cómo has estado? Sé que fuiste uno de los que salvó a la capital en el ataque de aquel demonio. Es algo bueno porque ahora eres como un héroe aquí. Me alegra mucho. Hola Rebeca, tienes razón, hace mucho que no te veía. Me alegro de que estés bien. Es verdad que me enorgullece que ahora está un paso más cerca de Serra y Mago. Esto fue un gran paso para mí. ¿Hasta? ¿Qué te parece ir a una cita? No nos hemos visto hace mucho, así que sería bueno reunirnos para platicar un poco y despejarnos después de lo que pasó. Creo que eso sería una buena idea. Así como dice Rebeca, podría despejarme y distraerme un rato después de todo lo que pasó con la hermana Lili. Claro, sería divertido salir con una amiga. Entonces, ¿nos vemos mañana? Al otro día. Una cita. Con Nasta. Tal vez me excedí un poco. Rebeca, hola, me alegro mucho vernos de nuevo. ¿Vamos a comer? Me arreglé tan bien y el bien exactamente igual que siempre. Hasta, sí, vamos a comer. ¿Estás bien Rebeca? ¿Te sientes mal? Parece que algo malo te pasó. No, no te preocupes. No es nada malo, solo me dio un pequeño mareo, es todo. Luego de eso siguieron platicando de lo que ha pasado desde que no se han visto, hasta chistes sin ningún sentido. Pero Asta, aún con ese buen ambiente, no podía estar bien, porque no olvidaba lo que había sucedido con la hermana Lili. ¿En serio? Es verdad, eso pasó. Asta, ¿estás bien? También has estado muy triste desde que llegaste. No digo que no me esté divirtiendo, porque lo hago, pero siento que te encuentras mal por algo, así que puedo escuchar si quieres decirme. No es nada, no te preocupes. Estoy bien, lamento si te preocupé. Asta, puedo darme cuenta que no te encuentras en la mejor situación por ahora. Tranquilo, puedes contarme si lo quieres, pero también puedes no decirme nada, como prefieras. Pero estaré aquí contigo hasta que te sientas mejor, ¿ok? Ah, en verdad lo siento, no se supone que debería sentirme así en este momento. Vinimos a divertirnos. Es aquí en donde Asta decidió decirle todo lo que sucedió a Rebeca. Oh Dios, en verdad me había preocupado muchísimo, pero es solo eso. Asta, no debes preocuparte tanto. Todo va a estar bien entre ustedes dos. Además, te explicaré algo. Deberías estar feliz, es algo bueno. Ella fue sincera contigo, en vez de engañarte. Además, eso significa que aún te queda encontrar a esa persona especial. Si yo me enamorara de una persona, estaría feliz con el hecho de que él sea feliz. Es por eso que quiero que seas feliz Asta. Rebeca, eres una gran amiga. En verdad, gracias. Tienes mucha razón. Siguieron conversando por un tiempo. Después de esto, Asta fue el primero en retirarse del lugar. Hasta luego, Asta. Eso fue divertido. Espero nos volvamos a ver. Al menos hice el intento, pero ni siquiera lo comprendió. Aunque estoy feliz porque pude ayudarlo. No puedo evitar sentirme algo mal. Espero que sea muy feliz. Mientras tanto, cuando Asta salió, estaba feliz porque por fin había comprendido sus sentimientos un poco mejor. Por lo cual, no logró darse cuenta de lo que se avecinaba. Ya sé qué hacer. ¿Ese Ki? ¿Pero qué está? ¿No había un chico ahí? ¿Pero qué ha pasado? Esta historia continuará. Y bueno, este es el final del fanfic. Espero les haya gustado mucho. Esta es una historia prácticamente que inventamos entre los dos. Pero todo el diseño de los dibujos y la escritura es por parte de Lish. Así que espero que apoyen mucho este fanfic. Si quieren ver la continuación de la historia. Que ya tenemos pensado una continuación. Así que estaría bastante interesante. Pero eso dependerá de qué tanto apoyen el fanfic. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Porque en verdad me esforcé mucho haciendo este fanfic. Sé que llegamos muy muy tarde. Así que ya saben que el otro probablemente también llegará muy muy tarde. Pero bueno, ahí estará. Si es que este les gusta a ustedes. Además, quiero que se levanten en los comentarios diciendo. ¿Quién es el que secuestró a Asta? ¿O quién es? ¿O quién es ella? Cualquiera de los dos puede ser. Así que ahí ustedes dirán. Tal vez averigüenlo. Tal vez incluso a alguno le atine. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente manga, cómic, como sea. Pero la siguiente parte de la historia. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de compartir el video con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós.